¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver, Inicio! ¡Ay, ay, Inicio! ¡Vamos! Bueno, estamos de camino. Hace unos años estos partidos eran como una fiesta. ¿Sabes? Como mucha tensión. La gente iba y recibía compitos al Real Madrid. Con pitos y otras cositas. Con bengalas o Asuna y tal. Ahora ha estado como más... Sí, es un partido bonito, interesante y tal. Pero no es lo mismo. Será que me está haciendo viejo, ¿no? Esas cosas de... ¡Ay, cuando yo era joven era mejor! Bueno, en fin. Es lo que toca. Es lo que toca. Real Madrid con muchas bajas. Contra Nuzasuna también con muchas bajas. Es una que ya tiene la alineación. No me gusta mucho. A mí lo de Darko no me convence. Moncayola vuelve a lateral derecho. Cosa que tampoco me convence. Vamos a ver cómo se desenvuelve Moncayola. La Vinicius. Es un duelo ahí un poco interesante. Rubén entra por la derecha. En lugar del Chimi. También, yo creo que también para intentar tapar esa banda, ¿no? Para ver... Para ayudar mucho a Moncayola en la banda derecha. Y luego, por lo demás, adelante... Pues lo he esperado, ¿no? Abde entra por la izquierda. Y luego Budimir repite en ataque. Con Moy. Con Torrobo. Y con Darko en el centro. La defensa. Unai y David. Moncayola y Moncayola en la derecha. Y Manu Sánchez en la izquierda. Bueno, está Juan Cruz. Bueno... No sé. Me parece curioso. Hay una cosa que no me he fijado. Creo que juega Sergio Herrera. Me parece que juega Sergio Herrera, ¿eh? Que no juega... A Hitor. Ahora que lo digo, no me he fijado bien. Pero lo voy a mirar. Pero igual que me doy portero también. Igual no. Esto es una barbaridad. Pero me ha parecido así. No he mirado muy rápido. Pero me ha parecido que estaba... Estaba a Sergio Herrera. Bueno, no sé. En cualquier caso, da igual un poco el portero. Ahora lo corrobaremos. Y hasta mis compañeros seguro que lo dicen. Nada. Nos vamos corriendo para el estadio. Hace una buena temperatura. Real Madrid también con baja. No viene Benzema. No viene Kroos. Vale. Un equipo muy complicado. Vamos a ver si somos capaces de meterle mano. Y sobre todo, disfrutar. Estos partidos son para disfrutar. Para desahogarse. En otro día, en otro momento, para insultar. No, no insultar, ¿no? Pero un poquito de presión. Hay que meter un poquito de presión. Que siento un poco la presión en Real Madrid, ¿no? Que no esté cómodo. Y sobre todo que no la liemos, ¿no? Con Vinicius y el racismo tal cual. Yo creo que aquí no hay tantos racistas. No va a haber. Pero, bueno. Cosas tan bonitas seguro que no lo iremos. Bueno, nos vamos. Tengo ganas, ¿eh? Ahora me está entrando ya el cosquilleo. Un poquito. Venga. Vamos a Asuna. Vámonos. Feliz, feliz. Feliz, cumpleaños de cacho, chavales, cumpleaños de cacho. Un chaval viejo, veré. Que menos sabe de la zona, pero el que más parece que sabe. Bueno. Tiene un mérito de la hostia. Por cierto, hoy he estado en el mercado de lo viejo. Sí, en el mercado de lo viejo y tal. En la mañeta y la gente saludando a la gente viviendo en rojo. Un saludo para todos ellos, ¿eh? Venga. Agradecido. Bajamos hacia Asadar. Rápido, que ya son las ocho y pico. Sí, correcto. Ojalá le brinden. La previa se nos está lanzando. Sí. Entra el gorrinico, la ensaladica y tal. Se nos está liando un poco la tabla. Espera, que ahora viene gente by the middle of the night. Pero bueno, no ha pasado nada. Le decimos a la cámara que se acerque a nosotros. A ver que se acerque a nosotros. Recordemos que, efectivamente, como os decía, el Faris, garito de categoría. Sí. En cualquier caso, nos vamos al Sadar. A jugar contra el Real de Madrid. Real de Madrid. He grabado antes un vídeo que no se ha querido publicar en el que yo decía, por lo menos insultemos, con fervor a los malsinistas. Se lo merecen. Es un faltón. Es un faltón. Bueno, no insultar porque nos van a hacer pagar todo. O sea, Benidius, por favor, balón de oro. Pidamos el balón de oro y ya está. Tenemos alineación. La primera sorpresa, bajo los arcos. Correcto. Y no está Benzema, que se acojonó un poquito por el tema de por si había venalismo. Sergio Reyes, la puerta. Dijo el otro día Yagoba que pensando en la Copa del Rey no vamos a tener un portero un mes sin jugar y por lo tanto juega Sergio Herrera. En los laterales, en la izquierda, Manu Sánchez, Juan Cruz está sancionado. En la derecha, yo al Moncayola, el multiuso. No nos gusta. No. Es lo que hay. Correcto. García García y asociados. Correcto. En el centro de defensa. Realmente, buen partido el otro día, pero a la bancada. Marquillazo. A la bancada. Lucas Torro. Lucas Torro. Delante con... Sí. Molgómez. Hidarko. Hidarko. Y Mar. Ha vuelto a la convocatoria, pero... De momento espera su turno en el banquillo. Correcto. Correcto. Abde, una banda, banda izquierda, esperamos. Rubén, la derecha, que tampoco nos gusta, pero ojalá, supongo que ayudará a Monca también. Bueno, ahí tiene varias... Sí, varias opciones hay. El partido largo ha dicho, Yagoba, que físicamente el Madrid, los jugadores del Madrid son superiores en lo técnico, lo práctico y en lo físico. Por lo tanto, los cinco cambios... O sea, que no vamos al fútbol. No, que los cinco cambios van a ser importantes. Por lo tanto, luego puede entrar Kike Barja, puede entrar Kike García, porque en la delantera juega... Ante. El chofer, el chofer de señoras, Ante, por favor, o sea, te mereces todo. Te mereces por lo menos un par de goles. Todo. Así que chavales, nos vamos para el Sadar. Que se hace tarde, que saber, tenemos infiltradas, es carnaval, es carnaval y... Bueno, lo de la cámara es para agotarlo. Es para agotarlo. Bueno, gente, rojilla, osasunistas, vamos a por el Madrid. Por cierto, Madrid sin Benzema, pero con una aleación que a mí me acojona. Pero bueno... A mí no, porque no la conozco. Vamos, en el descanso no hablaremos. Al final, ya veremos. Vamos. Acordaros, Faris, carito, categoría, garantía de calidad. Venga, ya estamos aquí. Y sí, eh, en cambio de portero. No lo había visto mal. Tarde, pero lo había visto bien. Sergio Herrera, vuelve portero. Bueno, curiosidades de Yagoba. Pero bueno, ojalá le salga bien. Benzema no está para tirar penaltis, oye. Venga, vamos para dentro. ¡Vamos, rojos, vamos! ¡Vamos, rojos, rojos, rojos! ¡Vamos, rojos, 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 ro corte bueno pues es una pena una pena no la verdad es que un partido que hemos visto un buen hora zona yo creo que es verdad que el resultado es una puta mierda nos vamos a casa tristes apenados y doloridos pero hay que quedarse con lo positivo pero contento por lo menos medio borrachos no es una justicia yo creo que su padre ha hecho partidos también en el primer tiempo bastante igualado el segundo yo creo que superó por momentos a ver aquí hay dos cosas con estos equipos cuando perdonas lo pagas y si encima regalas cualquier error lo pagas más hemos regalado es verdad que hasta el gol perdido el balonado de ahí no es pero bueno antes del gol el taconazo de budi remate de rubén hacía el palo de muy remate de monca lamiendo el palo también hemos estado bien el equipo ahora es que ha tenido yo creo que el partido lo comentaba con cacho 253 circunstancias no primero perdonar las que hemos tenido luego regalar lo que hemos regalado la de hable luego comentamos el segundo gol que ya es la risa y luego también una cosa que nos ha hecho mucho daño que es el cambio de rubén hacía pasar a moncayola que estaba la verdad es que estaba muy entonado como mis palabras en lateral derecho moncayola estaba francamente bien la salida de diego diego es verdad que no es fácil salir a este tipo de partidos que un tío no ha sido culpable de nada no es culpable pero el equipo ha perdido ha perdido la banda derecha ha perdido la banda derecha por haber sacado aquí que barja y nos han hecho daño ahí la verdad es que nos han hecho daño y luego lo que le decía cacho en ese 0-2 que se anula nos dan una bombona de oxígeno y nos la tiramos al pie ha sido tremendo ha sido bueno arbitraje civil y nos cuenta y ahí tenemos un balón para poner al área la jugamos en corto la pierde una y no es que la jugamos en corto acaba teniendo que dar llegó en un patadón porque hacemos el ridículo y cuando vuelve una y quiere ser con jugador regateando y tal la roban y una pena no es una pena porque el partido es el resultado que de ahora 0 2 que no haya visto el partido y ya no ha estado bien pero no hemos hecho las que hemos buen trabajo físico buena presión arriba robando la primera parte y en la segunda hasta el punto 80 una presión espectacular del equipo a esta gente muy bien las ayudas pero lo que decimos no metemos las que tenemos regalamos de categoría de calidad y con poco no se puede regalar así que una lástima chavales una pena pero bueno pues es lo que hay a pensar en sevilla calendario complicado bueno el equipo está muy bien y nos metemos ya en la cabeza nos metemos la compañía porque sevilla y aleti vamos a ella entonces habrá que ver que aquí por sacamos el sábado y el domingo de sevilla vuelve a vuelta y mar unos minutitos bueno fuera pero bueno vamos recuperando efectivos y la realidad es que hemos hecho 78 minutos fantasía muy buenos nos hemos despistado una pena no se puede regalar que no se puede perdonar y hemos perdonado y encima eso bombona de oxígeno y nos la tiramos al pie 0 2 y a casa de payasos los madridistas el árbitro ahí luego el descanso hay una peronada hayan estado cuatro minutos hablando mucho llorón llorando y tal payasadas pero bueno no se les permite triste no habrá que investigar hay otro enriquez negre ir a infiltrar madrid pero bueno el templo es verdad que nos hemos dado un tiro en el pie así que no vamos al templo el templo tiene que volver a ser lo que era por ellos vamos no decaigamos a por Sevilla, luego a por Atleti, luego a por el Celta, luego a por Valencia y luego a por Atleti otra vez me parece, bueno ya veremos, vamos, a seguir, de Artulia, amigo, niño guarda el vaso, guarda el vaso, pues nada, con cara tonto, te quedas con cara tonto y con poca voz las dos cosas, bueno, no nos da para ganar estos equipos, ni para puntuar, es complicado sobre todo porque Asasuna ha hecho un muy buen trabajo, ha peleado, ha estado intenso, lo ha intentado ha combinado el repliegue con la presión, los saques de puerta y los balones parados yo creo que ha estado en el partido bastante, yo creo de tú a tú, la verdad que en Madrid la primera parte yo creo que Asuna la ha controlado bastante bien, salvo ese error de Moncayola que casi ha estado a punto de meter Vinicius, pero el resto lo ha controlado bastante bien la segunda no, la segunda ha sido bastante desastre, bastante desastre, sobre todo desde el cambio de Moncayola lateral derecho que lo estaba sujetando bastante bien, tarjeta, y bueno, ha decidido hacer ese cambio y no, no, la verdad que no ha funcionado, ha funcionado porque ni Diego Moreno ni Unai García han podido con Vinicius en ningún momento, o sea, se les ha ido de todas las formas posibles, es otro nivel, es otro nivel y por mucho que ya no es que ha nacido en no sé dónde, ya, bueno, pero no estamos para eso, muy difícil, con tantos errores individuales como los que ha tenido Unai García, con la falta de, no puede, Moreno pues lo intenta el hombre, pero es que no puede con Vinicius, no puede con Vinicius, es otro nivel, entonces, es muy difícil, cuando tienes futbolistas, pues con sus limitaciones, no, pues es muy difícil, enfrentas futbolistas francamente buenos, que son muy difíciles de parar, ni si encima, pues faltan tus dos laterales y se nota mucho, no, el equipo estaba muy descompensado, aún no haya hecho un partido desastroso, desastroso, y luego up de esa pelota que pierde, no la puedes perder, nos ha faltado quizá un poquito de suerte, alguna jugada ahí, esa de Moy, que ha pegado en el poste, o alguna otra cosa, pero, no, es un adelantado, ¿no? Ha estado bastante, bastante dentro del partido, hasta el 1970, bueno, muy bien, que ha estado peleado, que ha estado activo, que lo ha intentado, nos ha faltado, nos ha faltado, y bueno, pues Real Madrid es lo que tiene, ¿no? Real Madrid y Barcelona, pues nos pasa igual, ¿no? Estás ahí casi, 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 y hagan dos jugadas y te meten. Bueno, se te queda cara de triste, se te queda cara de pena, bueno, pero eso es una, bastante ha hecho, ¿no? Competir, yo creo que yo me voy contento dentro de lo que cabe, ¿no? Por la imagen, pero muy preocupado por los errores, muy preocupado, porque hoy no tenemos nivel en algunas líneas, yo por mucho que nos empeñemos, no sé, no, cuesta mucho entender por qué el otro día Aridane fue el mejor y hoy lo cambies, me cuesta mucho entenderlo, me cuesta entenderlo, me cuesta, de verdad, me cuesta entenderlo, no, no lo sé, no lo sé, el juego te da sus razones y tal, pero hoy, desde luego, no ha estado fino un Egarcías todos estos. Cada vez me extraña el tercero, pero bueno, el portero ha estado francamente bien, el portero, pues, un portero de garantías, cualquiera de los dos que juegue puede hacerlo muy bien, ¿no? Bueno, vamos a entrar en esa dinámica que no ganamos y, bueno, con un calendario complicado, estamos ahí con 30 puntos, en una situación, pues ahora justo en la mitad de la tabla, el puesto 10, pero bueno, ya los puestos de arriba empiezan a estar complicados, la semana que viene vamos a Sevilla, bueno, vamos a intentar cerrar la salvación cuanto antes, ganar tres o cuatro partidos y, bueno, y seguir soñando, ¿por qué no? ¿no? Y creo que vamos a fiar mucho a esta temporada lo que pasa en la Copa del Rey, si la Copa del Rey, cuando seguimos llegada a la final, creo que va a ser extraordinaria, entonces, bueno, pena, no hay pena, porque ahora Madrid con muchas bajas, con, salvo Vinicius, un equipo que seguramente tampoco es que sea nada de otro mundo, pero es que son buenos, ¿no? Por cualquier desequilibrio te genera en muchas ocasiones, ¿no? Y ese chico que ha salido nuevo, Álvaro, el 39 ese, bueno, no sé, donde juega ese mozete, entiendo que en el Castilla, pero está saliendo, me ha hecho un partido, baja la pelota, la descarga, el futbolista, vamos, si fuera Braulio, estoy tocando la puerta ya de Florentino, vaya, Florentino, déjame ese mozete padre que viene, entiendo que tenga muchas novias. Bueno, una pena, una pena, otro año más sin ganar Madrid, y bueno, no nos desanimemos, ¿no? La semana que viene una nueva oportunidad, Sevilla, y empezar a pensar un poco en la Copa del Rey, que creo que, como decía antes, pues es nuestra, nuestro sueño, ¿no? De hacer algo grande. La Liga va a ser muy difícil de entrar en Europa, me parece muy complicado, complicado porque no, tenemos un calendario complicado, vamos a Sevilla, viene el Celta, luego vamos a Valencia, lo que viene el Villarreal, bueno, es complicado ganar partidos, cualquier partido, ¿no? Puedes ganar cualquiera, pero son equipos que a priori tienen buenos jugadores. Bueno, pues nada, tristes, pero bueno, va a ser sábado noche, así que, hala, algo haremos. Venga, a Pasasuna, Vivienda Rojo, adiós. Por favor, efectos. Por favor, efectos. Por favor. Por favor.